El gobierno continúa haciendo frente a los últimos embates económicos que aquejan al país y hoy los dirigentes del Banco Central se reunieron en Washington para presentar medidas que eviten una nueva recesión, así como posibles cambios en las tasas de intereses. Fernando Pizarro tiene la información. La Reserva Federal mantendrá bajas las tasas de interés por los próximos dos años. Este economista indica que es un reconocimiento al bajo crecimiento, al nivel de desempleo y a otros factores de fragilidad económica. Bueno, es una señal positiva y una señal negativa. Positiva porque quiere decir que las tasas se van a mantener bajas en dos años y negativa en el sentido de que si considera necesario mantener las bajas es porque reconoce que la situación va a estar muy moderada en los próximos dos años. Que la reactivación económica, como lo reconoce al principio, no ha tomado cuerpo. Los mercados bursátiles vivieron una jornada de altos y bajos, pero terminaron positivamente recuperando en parte las pérdidas del viernes y lunes. Aunque muchos esperaban que la Reserva Federal tomara medidas más concretas en la economía. Al mismo tiempo, yo creo que los mercados estaban esperanzados en que les viniera algo más positivo. La decisión de la Reserva Federal de mantener baja una tasa clave de interés no evitará que suban otras tasas de interés comerciales, como las hipotecas o préstamos para comprar coches. Si la situación continúa de esta forma, lo que vamos a esperar es que algunas tasas de interés, tanto para comprar su auto, para comprar su casa o en sus tarjetas de créditos, eso se va a ver reflejado porque va a ser mucho más difícil obtener crédito. Expertos creen que este anuncio solo anticipa que la economía no mejorará en los próximos dos años. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.